Es una clase, igual es un poquito más corta, ya la vieron, es una clase que vamos a hablar de cicatrización ósea. Como les decía, en la clase pasada hablábamos de cicatrización de tejidos, hoy hablábamos de cicatrización ósea, que es un poco distinta, pero un poco, no es tan diferente en ligera. Entonces vamos a ir viendo una por una los cambios que van ocurriendo en el tejido óseo a medida que va cicatrizando una fractura. Entonces, como dice acá, la cicatrización ósea comparte muchas similitudes con la cicatrización de heridas, y la diferencia de esta es que no va a formar una cicatrización, sino que forma un callo. Esa es la gran diferencia. La cicatrización ósea se clasifica en dos tipos de cicatrización, una en ambiente estable y otra en ambiente inestable. Vamos a ver cuál es cuál, pero la más frecuente es en ambientes inestables, por eso es que vamos a hablar de ese tipo de fractura, de ambientes inestables. La cicatrización en ambiente inestable está caracterizada por la formación de un callo previo a la formación del hueso. O sea, vamos a tener un callo primero blando, después un callo óseo, y después se forma y remodela el hueso. Eso es todo lo que vamos a hablar. Es un tipo de cicatrización indirecta, por lo tanto, se considera como una cicatrización secundaria, y como todo, tiene etapas, que van de las etapas inflamatorias, reparación y remodelado. Son las tres etapas. Esto es lo mismo que vimos en cicatrización, pero ahora vamos a ver en cicatrización ósea. Entonces, es lógico que la naturaleza del trauma va a determinar cómo va a ser la cicatrización y la complejidad de la cicatrización. Es distinto un perro atropellado con una fractura expuesta a un perro que se cayó e hizo una fractura no expuesta. Primero que todo, lo otro, el cachorro, no el cachorro, el viejo, no el viejo, tiene este puerto o teopeña. Todo eso va a generar distintos tipos de cicatrización y va a determinar cómo va a cicatrizar a ese paciente y a ese hueso. Entonces, como dijimos recién, un tejido blando es sumamente importante. Una fractura abierta es de alto riesgo porque el tejido óseo es un tejido que está en un ambiente aséptico. Por lo tanto, cualquier infección que entre a ti va a ser una osteomelitis y es muy grave y agresiva. Por eso es que las fracturas abiertas y expuestas son de urgencia. Esa es la única urgencia quirúrgica del tejido óseo, una fractura expuesta. Todo el resto puede esperar, pero una fractura expuesta hay que hacerlo lo antes posible porque si no va a ser una osteomelitis y esos pacientes pueden fallecer. ¿Una qué? Osteomelitis. Osteomelitis. Ahora se pone difícil ya la lenguita. Entonces, la primera fase que vamos a tener es la fase inflamatoria. Como toda fase inflamatoria es la fase en que van a empezar a llegar las células a este lugar. Entonces, lo que va a provocar el trauma va a ser un daño en el tejido blando. En este caso va a ser, por ejemplo, si es un trauma ya sea abierto o no. A veces uno piensa que si yo me atropella un auto y, por ejemplo, me corto, me lacero la piel, eso es un trauma que es el tejido blando. No, pues recuerden que el músculo también es el tejido blando. Y muchas veces, cuando uno tiene una fractura por caída y ese músculo va a tener desgarros, contusiones, eso también es un daño en el tejido blando. Va a haber disrupción de vaso sanguíneo. Por lo tanto, recordemos siempre, porque a veces no me olvida, que el tejido óseo es un tejido que tiene vasos centrales. Por lo tanto, tiene irrigación en los canales de jabes, esos canales de la unidad funcional del hueso. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos fracturas, los vasos sanguíneos hay disrupción y hay sacamiento y aparición de nuevos vasos hacia el periósteo y la periferia. ¿Qué es la...? Irrupción es cuando se separa o se rompe algo. Y se separa algo. Entonces, la fase inflamatoria, como vemos acá, este que usted imagina son muy buenas, yo se la voy a ver a un colega que... Pero con su permiso, por ser así. Son muy buenas, porque fíjense que acá tenemos la primera fase y después formamos el hematoma. Entonces, en la fase inflamatoria vamos a tener el hematoma a nivel del tejido blando. Y los huesos, los fragmentos óseos, va a haber desvascularización, o sea, van a perder la irrigación de esos huesos. Por eso es que muchos fragmentos hay que sacarlos. Siempre tratamos de conservarlos para generar un callo, pero a veces hay que sacarlos ya que son fragmentos que no tienen irrigación. Y los vasos sanguíneos, cuando tenemos una fase inflamatoria, los vasos sanguíneos van a empezar a dilatar, tanto los del tejido blando como los del tejido óseo. Y como dijimos recién, recuerden siempre que la fase inflamatoria se va a caracterizar por la llegada de células inflamatorias. Como cuáles, las típicas, macrófagos, neutrófilos y las esténceles. Estas recuerden que son las células mesenquimales, que son las células madres. En la parte ósea, las células madres son muy importantes para regenerar el tejido, porque es un tejido que necesita una regeneración masiva. Entonces las células mesenquimales son sumamente relevantes. De ahí viene toda esta corriente de las células madres. Que cuando ustedes estudien, ¿qué van a estudiar? Los tres medicinas, les van a pasar que cuando uno coloca células madres en el tejido óseo, uno no está generando un nuevo hueso. Uno está generando un efecto antiinflamatorio de las células madres. Ya ese concepto antiguo de que las células madres, usted colocaba acá una célula madre y aparecía un hueso, se sabe que no es así, eso solo es in vitro. En vivo, lo que ocurre es que las células madres tienen un efecto antiinflamatorio, cuando son muy buenas para ayudar a, para los de atrosis, por ejemplo, o a la inflamatoria de clónica, andan muy bien. En la fase inflamatoria, va a actuar también todo lo que tiene que ver con los osteoclastos. Recuerden la fisiología, que los osteoclastos son las células encargadas de remover el tejido y los osteoclastos, al actuar, van a estimular la producción o lo estimulan posteriormente los osteoclastos. Los osteoclastos generan hueso, los osteoclastos eliminan hueso. Por lo tanto, para que los osteoclastos se activen, siempre tiene que estar primero los osteoclastos. Entonces, en la fase inflamatoria, los osteoclastos van a empezar a remover todo el hueso necrótico que hay en esta zona. Entonces, acá empiezan a actuar los osteoclastos. Se produce la acumulación y aparecen las fibras de fibrina. Después de la clase pasada, dijimos que la fibrina formaba una malla donde el coágulo se va a mantener. Entonces, esa malla de fibrina se forma en la fase inflamatoria. Siempre fíjense acá, porque los dibujos son muy bonitos. Seguimos viendo cómo progresa la fractura y después de la inflamación, tiene que venir la fase de reparación. O sea, ya inflamamos, tenemos la malla, llegaron las células inflamatorias, los osteoclastos sacaron todo el hueso necrótico y posterior a eso nos quedó esto. Un callo que es un callo blando, un callo primario o callo blando, que es el primer callo que se forma en el hueso. Como su nombre lo dice, es un callo muy inestable. Por eso es que el reposo que nosotros hacemos es muy largo. O sea, la formación del callo primario es a partir más o menos de los 14 días y por lo tanto es un callo que si usted vuelve a correr se puede refracturar. Entonces, acá vamos a tener que, aparte de la formación del callo, van a haber nuevos vasos sanguíneos que van a ayudar, que son estos de acá al lado, que van a ayudar a inervar para darle más vitalidad a este tejido y que este tejido vaya osificándose mucho más rápido. Van a aparecer todo lo que son las fibras colágenas colágenas y el colágeno lo que va a hacer va a unir todos estos fragmentos pequeños que son estos blancos para empezar a formar un callo cada vez más compacto. Eso es a partir del colágeno que toda esta matriz de psiquiatrización que va a empezar a ocurrir. ¿Usted una pregunta a nivel del tejido con el cubo o para el nivel de la sensibilización? ¿Se pierde un poco con la fractura? Sí, sí. Si usted está hablando de que hace como una reparación, ¿es 100% o es mínima? No, es mínima. Por eso se llaman cicatrizaciones inestables. Sí, porque no recuperan sensibilidad en esta zona. Eso es inestable. Si fuera estable, recupera sensibilidad. Pero efectivamente, va a formar una cicatrización. No sé, perdón, aquí hay un idiota. Va a formar un callo, que es un callo que nos recupera toda la funcionalidad. Y la sensibilidad es la que no recupera. Entonces, posteriormente, si dice que no recupera sensibilidad, es porque no hay nervación. ¿Qué es la idea de esta terminación? En el periósteo, en la zona del callo, las terminales nerviosas no van a llegar. Entonces, esa zona del periósteo no va a estar irrigada. O sea, pero inervada. Porque recuerden que el periósteo duele mucho, por si acaso. Es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas. Si el periósteo es el que más duele. Por eso las perióstitis no pueden ni siquiera caminar. Entonces, esa zona, cuando se cambia por un callo, que va a ser permanente, usted va a tener esa zona más insensible. Las personas que tienen fracturas se dan cuenta de tiro, por si acaso. Uno se toca y yo no tengo fracturas. Pero se toca a la gente y no siente nada en esa zona, generalmente. O, por lo contrario, son zonas con hipersensibilidad. ¿Por qué ocurre la hipersensibilidad? La hipersensibilidad ocurre cuando las neuronas se cortan a la mitad del axón. Entonces, puede que justo en esa zona se corta a la mitad del axón y tiene que quedar con el miembro fantasma con dolor más sencillo. Esa es la explicación. Pues en el 1 y 2. El callo óseo duro comienza y termina hasta que todos los fragmentos estén unidos y esto puede demorar hasta 3 a 4 meses. Y ahí usted puede tomar una biografía y decir cómo quedó ese callo óseo finalmente. Ahora, bien. ¿Esos tiempos también están considerados para mayores y minorías? Sí, la parte ósea, la cicatrización ósea, no varía entre humanos, equinos y enfermos. Es la misma. Ahora, esto no es lo mismo, no es lo mismo a que usted ya a los 45 días tenga el callo óseo formado y que ese paciente pueda correr esa actividad física. Esto se refiere a que el remodelamiento de ese callo va a terminar entre los 3 y 4 meses. Entonces, usted puede tener una fractura totalmente estable al día 45, pero probablemente usted pueda ver un callo todavía. Eso tiene que esperar por lo menos hasta los 4 meses para que esa remodelación termine. La osificación que ocurre en toda fractura es una osificación que se llama etocondral. ¿A qué se refiere eso? Va desde la periferia hacia el interior del hueso. Por lo tanto, partimos de afuera. El callo se forma afuera. ¿Por qué? Porque la estabilización tiene que ser afuera. Fíjense que esto puede ser una fractura, por ejemplo, anti-cell, que son unas fracturas oblicuas, completas, que si usted no, en los dos extremos, no los sostiene, y usted lo tiene adentro, es muy estable. Entonces, los dos extremos tienen que sostenerlo para que esa fractura se deje mover. Esa es como la explicación de por qué está afuera hacia adentro, para que la fractura se mantenga mucho más firme. Eso es lo que la naturaleza hizo. No tiene ninguna explicación cada uno. Entonces, lo que va a ocurrir es que las fibras de colágeno, en la osificación endocondral, van a formar y van a ser mecánicamente débiles porque van a ser al azar. Si fija, si yo veo estas fibras, y yo digo que las fibras del prioste, o sea, del hueso, van a ser de esta manera, en este caso, horizontales, longitudinales, las fibras de colágeno de las fracturas van a ser de diferente elección. Eso hace que ese callo, igual sea, poco firme. Un paciente con una fractura, aunque esa fractura esté remodelada, siempre va a tener predisposición a que se pueda refracturar. Siempre. O sea, siempre va a ser más firme un hueso sin fractura que un hueso fracturado. Si la caiga es la misma, es más fácil que se refracture a que se fracture el otro miembro. Y eso es porque la fibra de colágeno se va a organizar, como dice ahí, al azar, y va a ser también mecánicamente débiles. Ahora, en la primera parte, que se forma el callo suave, blando, es mucho más marcado. Pero al final, cuando se forme el callo duro, va a ser igual. No va a haber mayor diferencia. Profesor, pero si el paciente es joven, durante su transcurso igual se queda firme, firme? La palabra es que siempre va a quedar firme, firme. Mejor si es joven, porque su hueso me idealizó mejor. Pero lo que pasa es que ese segmento nunca va a estar normal. Usted nunca va a tener un paciente que no se vea la fractura. Entonces, fíjense que los huesos son de una constitución que son tan firmes en sí, que cualquier cosa que sea un poco más inestable, puede reflectuar lo fácilmente. Entonces, no es que lo que es firme, pero siempre hay que dar un pequeño callo de una línea que generó que no fuera igual. Ah, como dijimos recién, el endurecimiento del callo óseo va a pasar de hematoma a testosteronación, y posteriormente lo que es la osificación endocondral, por eso está esta fecha acá. Entonces, acá pueden ver los días en que va a transcurrir para lograr la cicatrización. Aquí pueden ver que los primeros cinco días se forma el hematoma, es una fractura totalmente inestable, y después del día cinco los músculos se empiezan a atrofiar. Esta es la explicación de por qué al cirujano uno le dice opere antes del quinto día. ¿Por qué? Porque si los músculos se atrofian, se contraen y es más difícil después aliviar la fractura. Ya, aunque no sea de urgencia, idealmente uno opera antes de los cinco días, o mucho más antes de los diez. Entre el día diez y el día quince, empiezan a aparecer los osteoclastos. Entonces, al aparecer los osteoclastos, ya sabemos que van a empezar a aparecer los osteoblastos, y van a empezar a formar huesos. Esta fractura todavía sigue siendo muy móvil. Entre el día quince y el día veintiuno, aparece la osificación endocondral. O sea, aquí aparece el callo por el lado. Recién, al día veintiuno, va a formar un callo, que se va a empezar a remodelar, y que puede terminar hasta los dos meses, incluso hasta los cuatro, en terminar de remodelarse. Y acá la fractura es estable. Por lo tanto, cuando uno le pregunta a usted, bueno, ¿cuánto tiempo de reposo tiene ese paciente? Usted tiene que responder tres semanas. Siempre son veintiun días. Porque ahí ya se forma el callo óseo. Por lo tanto, ahí es más estable. ¿Y cuál es la otra pregunta? Si usted tiene, por ejemplo, un caso clínico, y el paciente tiene una fractura, y utiliza una biografía a los veintiun días, y no tiene callo óseo, entonces hay síndrome de mala unión. Y ese callo no se está formando. Por eso es que los veintiun días es un día, pero, importantísimo. Porque en ese aumento se formó el callo, y la fractura está estable. Si no lo tenemos, hay un problema ahí. O sea, el día de veintiuno es el fundamental. El síndrome de mala unión tiene que ver con que, o ese hueso no está bien irrigado, o tiene poca arcemia, o piensa que un paciente tiene que, bueno, ahora vamos a ver, siempre tiene que apoliar, ¿para qué? Para que la sangre llegue a esa zona, y por lo tanto, ese hueso se irrigue mejor, y forma el callo óseo. Entonces, cualquier movimiento que no hagan, ese paciente no apoya nada la pata, porque no hace fisioterapia, ese paciente puede tener no unión, desinflamación. Y si hubo no unión, estamos súper mal. Porque ya ese hueso, por lo menos las partes de los extremos, empiezan a, a, desvitalizarse. Entonces, que usted lo una, el callo ya no se formó. Y ahí es cuando uno pone lo que se llama, tejido periostal, uno saca de la cadera, y pone ahí tejido ponjoso, para que forme el callo. A eso lo que debemos mirar. Entonces, lo importante, es que tengamos, cuando nosotros hacemos la fase remodelado, el remodelado va a ser muy importante, las distintas fuerzas que vamos a tener, tanto de tracción, estirar, como comprimir esa fractura. El reposo es importante, pero el reposo no puede ser extremo. Ese paciente, usted tiene que hacer fisioterapia, porque si usted tiene esa pata levantada, en todos los días, el cojinete de los perros, y en los caballos, la, ¿cómo se llama? La armadura, la cueza, ¿se puede? ¿La mamilla y todo eso? El casco. El casco. El apoyo del casco, ¿qué lo que genera? Genera un aumento, o un aumento de irrigación a ese hueso. Si no está apoyando, hay menos irrigación, y por lo tanto, ese tejido ocio, no se va a reparar. Entonces, es importante que usted, igual tenga fuerza, pero con moderación. Por eso acá, esto lo hace la fisioterapia, usted no dice, camine una vez al día. No, porque esa fuerza de comprensión puede hacer que la fractura no cierre bien. Aquí están las consideraciones, si hay mucha tensión, o sea, si ese hueso está tirando, 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 vamos a tener una unión retagada, o no unión. Por ejemplo, si yo les digo, este paciente tiene una fractura que se llama micel, que es esto, completa, y esto lo estamos viendo al día 21, este paciente tiene una síndrome de maloión, no hay ningún callo acá, no se ve ningún callo, por lo tanto, eso está mal. Como les decía, el movimiento va a estimular el flujo sanguíneo, y va a estimular la modulación del callo óseo. Lo que tenemos que siempre lograr, cuando tenemos una fractura, es la estabilidad de esa fractura, independiente de que no se esté operando. De aquí está la estabilización de urgencia, así bien práctico de esto. Me estoy agotando, no sé, no voy a poner esto. Parece que sí, no voy a poner esto. Es que uno hace un ventaje, que se llama Robert Downs, en que uno, coloca un ventaje que fija dos articulaciones, para que la articulación quede fija, y no mueva la pata. Entonces, si no se va a frenar el síndrome. Y, lógicamente, la cirugía de urgencia, con fijadores externos, también les van a ayudar, para que no se mueva. Eso es lo que tenemos que buscar. Estabilidad de la fractura. Entre más inestable esté, mayor probabilidad de tener un síndrome de no unión, unión retardada, en ese pasión. Acá hay un ejemplo, en los tiempos, de cuánto demora la fase inflamatoria, de respiración y remodelado. Fíjense que el mayor tiempo de ser remodelado, como le dijimos recién, desde el día 21 hasta los 4 meses, es por un remodelado. Por lo tanto, corresponde más o menos, a un 70% del tiempo. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora, es la fractura inestable, que es la clásica. Me fracturé, me quedo así, y después lo tengo que operar. Eso lo van a ver siempre. Pero existe algo, que se llama, cicatrización en ambiente estable. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando, por ejemplo, no se forma el calloso. Y aquí está el ejemplo, de que me comentó su compañero. Yo le dije que no, porque en realidad, esto es casi ficticio. Este es un paciente, en quien, se fracturó, usted colocó una placa, la placa es, una placa de metal, que tiene orificios, por donde coloca tornillos, y la fractura quedó completamente alineada, y no formó el calloso. Entonces, eso no es cicatrización directa, o primaria, con estabilidad absoluta, sin formación de callos, y las osteolas se moderaron perfectamente. Se clasifica como tal, pero yo no he encontrado ningún ejemplo, para darles de que eso exista. No sé, en realidad. Ahí está llegando el conocimiento, en traumatología. Pero esto, casi no será. No será. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la estable? La estable es información de callos. Listo. usted cortó, y colocó, aquí una placa, por ejemplo. Pero doctor, al colocar la placa, lo voy a mostrarlo a, yo voy a estabilizar dos puntas. Sí. Sí. Yo voy, y coloco placa por el lado izquierdo. Por el lado derecho, va a haber formación de... Exacto. Por eso es muy ideal. No tengo el ejemplo. No tengo el ejemplo, la verdad, por eso no quiero mentir. Pero, no sé, me va a preguntar a otra mató, no va a ver cuál es el ejemplo de esto, pero yo no lo tengo, porque en realidad, a los opesos, una placa no completa, es que usted ponga una placa. Ya, pero la estructura no completa, no se pone placa. Entonces, no, no tengo el ejemplo, así que no lo sé. Bueno, el hueso necrótico, es lo que le comentaba, que en todas las fracturas existen áreas necróticas. Entonces, cuando usted vaya a operar, un paciente, usted va a tener un hueso necrótico que tiene que sacar, porque son huesos que están debitalizados. Ahora, si usted opera, y es un crudo operando un hueso, también va a generar zonas necróticas. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Y por qué está acá esta diapositiva? Recién les dije que el hueso tiene inervación, irrigación, y tiene nutrientes que llenan ese hueso. Y eso va todo por la médula del hueso, de los huesos largos. Ocurre esto generalmente cuando usted puso lo que se llama un clavo intramedular, una forma de realizar cicatrizaciones es colocar un clavo que atraviesa dentro de la médula y mantiene fijo ese hueso. El problema es que si ese clavo es muy muy grande, usted ocupó todo el espacio nutricional del hueso y ese hueso se desvitaliza y tiene un hueso necrótico. Es el peor error de un traumatólogo, por si acaso. La remodelación ósea, como les decía, siempre va a ir un osteoclasto primero y después va a ir un osteoblasto. El osteoclasto lo que hace es estimular, acá está un ejemplo, el osteoclasto va a estimular la acción del osteoblasto. Esto lo hace por medio de los rancs ligandos. Por lo tanto, va a ser una, va a ser un continuo entre el osteoclasto y el osteoblasto. Va a ser un círculo en que ambos se van estimulando. Esto es lo que era la fisiología de la vida. En isto también. En isto, hay, pero es mejor que acá. O sea, que es la fisiología. En isto, la fisiología se clave en bien. En isto, no lo vieron, pero en piso está por. El hueso cortical lo que va a ocurrir es que cuando se remodela va a empezar a formar lo que se conocen osteonas. Esto lo maneja en distancia. Las osteonas son la unidad funcional del hueso y en cada unidad funcional va a estar lo que se conoce como los canales de Havers que corresponden a, como vemos acá, a venas, a nervios y arterias que están rodeados de osteocitos. Entonces, cada uno de esa lagunilla tiene los canales de Havers. Todo eso va a formar la osteona que es la unidad funcional que es más importante que un canal de Havers. ¿Por qué esto es relevante? Porque ciertas lagunillas, por ejemplo, que estamos viendo acá, no son así, redondas, 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 y son travesculadas, por ejemplo, van a estar más desvitalizadas y van a ser menos firmes en la formación del caño. Y este es el principal problema que uno trata de evitar, que muchas veces es improbable que lo logren, pero la idea es que esto se mantenga de la mayormente funcional posible. Como les decía, la unidad lisiológica básica es el sistema de Havers. Y acá es donde van a actuar todos los osteoclastos también para mantenerlo de la manera más estable posible. Espérense. ¿Qué pasa? Ah, ya. Ya, perdón, perdón. Acá lo que vamos a ver un poco es cómo es el tipo de cicatrización en la parte ósea más allá de la formación de los huesos. Aquí estamos viendo un poco de cómo se puede fijar una franquilla. Esto todo se nos pasa porque no voy a pasar de nada. Entonces, existen distintos tipos de cicatrización. Por ejemplo, cuando existe una brecha entre los fragmentos que se llama este es el nombre de inglés que se llama Gaff Heating, en precisión de fractura vamos a tener una cicatrización que se llama primaria. Pero si tenemos una brecha que es mayor a 0,5 milímetro más grande en el canal, entonces vamos a tener una formación de cicatrización que se llama indirecta. O sea, vamos a tener un hueso totalmente inviable en que no se van a formar ningún tipo de tejido funcional ni canales ni opción. Esto quiere decir solamente el tamaño de las brechas en la fractura cuando no son completas, sino que son, por ejemplo, lesiones en el hueso. la estabilidad que se lo dije, esto, mire, solamente piénsenlo en cosas más prácticas, no piensen en cuánto se usa cuál, solo piensen que para estabilizar una fractura puedo colocar tornillos, placas, o combinar tornillos con placas y poner alambre alrededor de la fractura de la frijana y no se formó más que eso. Ya, ¿alguna duda con la parte de tejido óseo? La relevan, no la vertigaban.